A ver Hey muchacho, estabas mirando Ahí me, compre las cosas No hay nadie aca Ah, gay Creo que tu me hubo ahí Tengo gente, tengo gente acá Yo te paso Tiene tanto ahí No hay nadie Estaba uno con XM8, boludo Acá me arrollé a uno Tengo uno acá pegado El tiro se activa Bueno Se activa a dos Y se toma al otro lado Lo hemos cubierto Pero lo ven y yo con... Se pegó un tiro Da un tiro Te da un tiro luego Se activa? No te lo que Mierda, boludo Se los coge Vale Frank cuando haces, ¿no? Vale, todos los que están a tienda menos de los explosivos Lo que están a tienda menos de los explosivos Voy a llevar uno No muerto Loquita Blanca son de habitación Vamos a hacer la nueva locura La mierda Hay otro M.A. Hay otro M.A.K.A. Sí Ay, doy, 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 doy Ay, no, en el fondo Se me fue el defecto al del fondo Bajó al fondo, bajó al fondo Ay, toca la mierda Ah, no, en el fondo Ay, los dos de los tibu Cali, está guay Ah, puto, me robaste la kill Buah, estoy una reman No, tuve que pagar pero me habló un M.A.K. A la mierda A la mierda Segura, segura Están re cagados Si no le dejan y salen ustedes, le meten los 250 Neck, tenés uno ahí Tenés uno acá, boludo Tenés dos, tenés dos A la mierda Ah, pegó 150 Tengo un tiro, le saqué como 120 Oh, le sentó con dos tiros Baje, baje, baje Lo maté, Alexi Tiba, tiba, tiba Tiba, tiba, tiba Tiba, la Alexi No está ahora en M10, ¿no? No se puede comprar el chip No, creo que no No, no está con chip Loquita Loquita Ay, me estás entrando en presión Loquita Hay una base, hay uno en una base No, 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 no Ah, tengo dos acá Muchacho, entré en ultas Me estás pegando todo Guarda, guarda, me pegaron los 150 Tengo un aumento Tengo que irme por atrás ¿Dónde? Acá para afuera Hay uno pegado acá afuera Dos, dos, tengo dos, tengo dos Me voy a rushar, voy a rushar, me voy a acá afuera Ah, boludo Pero venga acá, boludo, están todos acá afuera, boludo Mejor no Te van a curar No, 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 no No, venga, venga No, no, venga Venga, viene por acá Unaza que me saltó, boludo Otraza que me salta es A ver Aquí está Mira, fíjate Si, si otra vez Voy a ir Drs La zona ¿Estás contigo a ellos? Acá me han cerrado full-ratag Yo no tengo pared Cuando quieran avanzar lo desactivo Le van a dar la vuelta creo Ahí por izquierda Lo desactive Acá son tres No pero Lucy tiene uno ¡Double kill! ¡Fáltalo Johan! A un tiro Ahí me maté uno con un desactivo Se enojó Gil Ah bueno derecho solamente ¿Por qué? Más de arriba de los techos Están re cagados boludo Ahí bajó, ahí bajó Cabecio El tiro desactiva Tiene 50 otro Al de izquierda es el ¡Ay! Casi lo bajo No me desactivo Me desactivo y me desactivo Rompo rompo Están re cagados boludo ¿Tiene 50 otro? Tiene un tiro, tiene ¿Tiene 50 otro? Este no tiene chaleco ¿Tiene 50 otro? Ahí viene una verde Ahí viene una verde ¡Fuck! El de la verde No, me metió un tiro Me metió un puro tiro con la franca Sí, pero no Están todos con franco ¡Qué raro de mierda! Sí, que... Sí, 150 150 a uno ¿Le saca el chaleco? Digo, ahí se pisó sin chaleco 150 al oestero Bueno Es que no se... No puede jugar con ustedes No... No Ahí va a rushear la lexma Se lo van a hacer cagá Mira, atento Se lo van a hacer cagá Ah, no, no, rushe el cagón ¿Hay uno ahí? Hay uno arriba Hay uno arriba Hay uno arriba Pero no, no... Se tira, se tira, se tira el de arriba Se dice 150 que... Se me ha marcado un track Se activó, desactivo, se activó Se activó Espérate, Johan No te mandes solo Si te salta el pego de 150 Si te salta el pego de 150 70 le pego de kappa Ah... ¿Dónde me pego? Ah bueno Al último que tengo acá Lo bajé Jajaja Pobrecito, boludo Eso, eso Están me bajando Me metí un tiro a la cabeza 150 a uno Mira arriba Lo bajé Pobrecito Lo va a curar, lo va a curar No, puso paration Le daba 150 Lo va a curar, lo curvo uno solo arriba, creo Lo desactivo, lo desactivo Va, ese y otro más Va, ese y otro más Desactivado, arriba Ahí les entra uno más Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás ustedes Hay combo Subió, 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 subió Están todos arriba, creo Yo vi tres nomás Están todos ahí Están todos ahí No, hay uno afuera, no Ah, no está Están todos arriba Están todos arriba No, que baja, güey Le subimos todos Rompelo, rompelo Yo voy Johan Y le pegás de ahí Nosotros subimos ¿Te rompiste? Te llevamos a romper Johan 150, 150 Venga, venga No, yo me tengo que bajar Me tengo que bajar Me he sumatado uno No, no tengo el desactivo cargado Me he sumatado otro Me he sumatado otro Vete, de acá de derecha Me he sumatado otro Bueno, bueno Bajá, atrás Bajá, atrás Qué asco Qué asco La, mira que emulador Demirme se me buggeó Me mandó pa' abajo Ah, mira, se saltó otra Ah, una derecha, una derecha Empecé 150 Pero el Lexi que también se ha hecho No sé, el gordo anda bordeando, boludo Tiene paso, tiene paso, el rojo guarde, tiene paso ahí Quema la boca Lo recibo, lo recibo Quema la boca ¡Me está recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo 151 Pepe, échale, pepe, échale ese Guarda Se está curando, mira, mira Me bajó una Lexi, no sé cuál bajó Creo, creo que se cayó abajo ¡Eh, que tal tiene chaleco! ¡Vení, vení! ¡Venga, venga! Saludo acá 150, que tal, es un chaleco No tiene chaleco El último lo tiene Alexi A ver, no sé nada Voy a Barrol, porque ya no pone pared Bullrata ¿Quién lleva a Trogon? ¿Vos no lleva a Trogon? ¿O Mac? No, dos tiros ¿Quién va a llevar a Trogon? ¿La Trogon no sirve? Están todos ahí creo, veo varios ahí Puedo bajar uno, puedo bajar uno creo ¿Dónde? Están ahí atrás, están ahí atrás Están ahí atrás, en donde estábamos en la ronda pasada Digamos Sí, yo lo he hecho, sí Uh, muchacho, me está hablando mi Duba Está con Wukong, boludo Muchacho, me está mandando mucho audio mi Duba ¿Le pegué 150 a uno? No, 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 no Me dijeron Uh, es que el tiro que pegué Ojalá no me hagan revisar el tiro 150, otro Ah, no le puedo pegar Viste, saltó un Johan Salto otro más, salto otro más Le pegué 100, buena Un tiro 100, el de arriba Ah No, me mató El de Wukong 120 Baja, baja el Wukong Ay, ¿cómo me tengo? Me bajo atrás de la pared 70 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno 70 de la pared 100, 100, 100 Baje Se tiro y le rindió Ya la pongo como Héctor Y la rodillo como arco Hay uno en el techo Y en el techo Le saqué el Wukong Hay dos en el techo Le pegué 100 al otro Bajo uno, arriba Bajo uno Bajo uno Reactive Lo remate Lo remate Son 3 Y le pegué 100 al otro Me tiro ya por ahí Avancen ahí, boludo Ahí la hice El pegué 150 El pegué 150 Lo hice uno, creo No, yo... Un tiro, un tiro, un tiro Le sacré el chaleco Se está curando Bajo uno Acá es este Acá no, acá Conmigo Tiro el otro No No Tiro que le metí, boludo Nada que ve No, la barre con puntito Un abuso, boludo Muchacho, ojalá no me baje Le estaba respondiendo a la mucha Están derechos, están derechos No, no, no vi nadie acá A la izquierda Tengo los 3 acá, tengo los 3 acá Tengo los 3 acá Sí, 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 ya Juego para acá 70 Están todos ahí, están rullando ustedes, creo Sí, a mí me están rullando 121 55 Ayuda, muchacho No le puedo pegar No le puedo pegar No le puedo pegar No le puedo pegar Bueno Ah, me la robaron Oh, tiro, 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 tiro Lo bajé Paco, me lo robo al Alexi, boludo Le rompe chaleco uno Izquierda no se mostró nada y... Está pasando ilusión de la base Ah, el anti... Bueno, bueno 120 En la ventana, en la ventana No sé que tenga doble campo 192 Ah, le diría que desactiva, boludo Desactivo acá? Y son dos No, 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 si pusieron pare Pero le tiro acá, mirá O no? Eh, no sé Es que son dos ahí, creo No sé si están todos Queda un tiro ese Queda un tiro ese, eh Desactivado de arriba No son tan los otros Sí, ahí están los tres arriba Están los tres arriba Están los tres arriba, que rato Están todos arriba Sí, vi a tren ¡Ah, no, no! Están arriba Están todos arriba Sí, están todos arriba Rompan, no, me rompen No, no suban No suban, no suban Ni cagando, suban ni, boludo No, no suban No, no suban Ni cagando, hay que subir ahí, boludo Yo me voy a poner acá, tres Anden las casas, anden las casas Ay, no, no me jures, botiquín No suban 121 No, tiene una zona acá Toda la zona Avancen ahí, avancen ahí ustedes, la zona Si avanzan por izquierda, yo les pego No, están avanzando por el... No, están avanzando por el... Bajo no, bajo no Bueno, bueno Puso doble pared Gastó dos paredes este Van a avanzar por ahí, porque por acá ya no ¡No tiro, no tiro, no tiro! ¡Bajo no! ¡Oh, qué tiro que le metí! ¡Iba Johan! ¡Iba Johan! ¡Oh, qué tiros que le metí a Lesslie! No, le metí un 1100 a uno allá de lejos, boludo No los veo Yo tampoco No los veo, te juro Yo tampoco Ah, están allá, mira, para ahí los marcos Por ahí ¡No! ¿Cómo me metí ese tiro? ¡Oh, lo bajé, lo bajé! Llego, llevo... No, no, no 120 el que avanzó 120 el que avanzó Oh, no sé Ah, pego 150 Está en plataforma En plataforma hay uno No, es que está re complicado Si me tiro, me mata Me remata Es el tiro que me pegó una vez que ve Hay una plataforma creo Porque me pegó 150 Bueno, bueno, lo bajó el Alexis creo Si Bueno, bueno Ahí les avanza otro Le pedí, le pedí, le pedí, le pedí, le pedí Le pedí, le pedí, le pedí Saltando encima Saltó el container y me pegó un tiro a la cabeza La barre No, con el lado, bro Tengo una sola pared y no tengo chaleco, boludo No tengo zona Tenés la izquierda, la izquierda Izquierda dice el... El Alexis Se me está atragando la PC, boludo Se me está atragando la PC, boludo Ahí viene el otro Se me está atragando la PC, boludo Tengo la FPS booleado Hola, ya Bueno, vení Pasó uno a derecha, pasó uno a derecha Subí, subí Subí, gordo En la base hay uno 120, 120 de la base Sí, se va a subir, se va a subir el techo, guarda Se va a subir el techo Se están subiendo, se están subiendo No, yo... Se culiaron Sí, me metió un tiro todo rojo Lo bajé, lo bajé Lo pueden curar, creo Lo bajé Me tiro, me tiro Tirate, tirate, tirate Para que siga atiendo, bro Se cura la Lexi, dijo Ahí viene por la... Por su... ¡Uno acá! Ah, le metí todo rojo, kill Le metí todo rojo con un tiro, le saqué el casco Eh, bueno, Ruggire que lo va a curar Le saqué el casco hacia ¿Qué están? Guaro, que si se va a la izquierda no estoy a su visión 120 de otro Ay, no, verde Voy a tirar Yo avanzo, esto... Yo avanzo, yo avanzo un toque, gato Avanzaron ellos Ah, miraba el tiro que me metió Bueno, bueno, gordo, bajo uno Ruggire ahí, Johan Te voy a curar Para, me voy a curar yo No, no se le activé No, no te mandé ahí No, no te mandé ahí No, ¿qué hizo el Lexi? No, no se mandé ahí No, no se mandé ahí Tío, 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 acá me poné No No, que paja, boludo, no lo vi Buena Te va a la otra, te voy a atachar Te activa Sí, por favor No, no No, no No, no Ah, estamos un tío Ah, ese recabó, me tocó Desactivo de hilo de entrada o no? Hay varios acá Sí, sí, desactiva de este amigo, varios Desactiva todo, tío Desactiva todo No No, 120 120 120 de solución Lo hace, lo hace Me salto otro más acá 120 Ay, me caí ¿Dónde está el último? Abajo Me caí, Gil Le pega 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 A un tiro de 49, 49 Le pega Vale Pobrecito Ahí me saltitamos los 4 y me queda acá, boludo A ver si se avanzan a la izquierda Medio A ver si se avanzan ahí Volví, muchacho, volví, volví En medio no veo nada Parece que están en la base o en derecha Yo derecha no veo nada Están ahí en la base, entonces en las cajitas por ahí Tiene paso, el Alexi tiene paso El Alexi tiene paso El Alexi tiene paso Ah, pero están la de afuera La de afuera, la de afuera 160 le pegué al que salió Ahí marcaba un drag Hay otro más afuera parando, mira Tengo paso acá Bajó, bajó Bajó Le rollo, le rollo para atrás Bueno, bueno Marqué uno, afuera Ese es otro igual, el que yo bajé está un tiro Están rollo Están rollo yo Un tiro a uno Dos Mata acá Ah, no me la pude llevar Por eso Oh, me la arregla A mí, le metí lo otro Johan, vos sos insano, Gil No ¡Vamos, Johan! Pará, que estoy Pará, pará Ahí está ¿Qué? ¿Qué es lo que, mano? ¿Qué es lo que? No te pongas nerviosa, Johan No te pongas nerviosa No hay en medio Hay uno pasando por la izquierda Hay uno acá, derecha Hay uno acá, derecha No, no, ya se volvió tan medio ahora Guarda, Johan Hay uno que pasó a medio Está pasando a la izquierda Está pasando a la izquierda Está pasando a la izquierda ¡Bájalo! ¡Galó! 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 ¡Fuerza! 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 ¿Dónde están los otros? ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Tratra a mí! ¡Tratra a mí! ¿Dónde está Johan? ¡Tratra a trá! ¡Tratra a trá! ¡Tratra! ¡Haz me parado! ¡Susenta, sesenta este! Tengo los dos acá 120, ¿está un tiro este? ¡Galó! ¡Dumble kill! ¡Galó! Guarda, ¿eh? ¡Hay uno acá! 120 120 ¡Ay, el rusho! ¡Ah, me pego en la cabeza! No, el Alex me lo roto ¡Tibazo! ¡Guarda! ¡Guarda que el Alex es una máquina! ¡Lo rogé! ¡Lo rogé! ¡Triple kill! ¡No! No, Johan Bo no... ¡Y Johan Bo no viste nada aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que porra subí derecho! ¡Subí, subí, subí! ¿Falta una más? Creo que llegamos No, creo que con eso estaba No, creo que con eso estaba No, te falta una Te falta una No Se puede, se puede ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede Se puede, gordo Estoy re gordo yo ¿Vos subiste? Porque te trae pa' ese encima mío, pajero Rafa, boludo Tenés que... Ahí en el borde, mirá Hay una acá en derecho Me está guanejando, bro Te tenés que sacar acá Vení, vení, vení Ah, sí, 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 se puede Sí, se puede El espacio Nada, venga Ven acá en la base Exactamente en la base Hay uno acá Hay uno acá En la derecha, en la derecha, en la cama 120, 2 acá Hay uno acá, derecha 150, 150, 150 La baje, la baje, la baje Acá en la base La baje, la baje Baje, baje, baje Baje, baje, baje Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno, queda uno Estoy cerdo Cierdo, baje Cierdo, baje Lo escuché con la maxi Uy, sale cual 2, boludo Hace el charger, yo creo No, igual la charger desde que la analfiaron No lo picaban Viene a uno Acá Me pego el 150 Eh, salí Eh, acá afuera son 2 Uy, son 2, son 2 Tira, tira, tira Eh, acá afuera son 2 Son 2 afuera Acá es con tiro Guarda, guarda Afuera son 2 Me tiran adentro No, no, siguen afuera Activado, desactivado Me inició 150 Cuenta los tiros Ahí no, ahí arriba, mira Uh, buena, buena Tomalo, tomalo Venga, venga, fúbame acá, fúbame acá Tira otro Baje uno, baje uno Uh, no, tira, tira Tira otro Y el último No lo vi Lo pensé que era Johan ese No entendí nada Fácil que era igual Uh, ahí paré Cuarto Cuántos esquivaste? Uh, no Acá por izquierdo Quiero avanzar creo Me ha ido en el fondo Ah, hay uno ahí en el fondo Ah, hay uno ahí en el fondo Arriba? Ah, sí Lo bajo el bajo creo Ah, no ¿Dónde mierda está? No, allá nada Nada, del piso Pero está arriba en el segundo piso? No, no sé No, no, acá viene 120 120 le di 120 le di Tengo uno acá abajo No lo veo 150 le di El otro está por su base Por su base está más o menos No, pero... Izquierda, izquierda Hay gente igual ahí adentro Ahí marcó un drop Está ahí por su base Por su base está... Ah, 1.150 Cuenta Bájalo, bájalo, bájalo Acá tengo uno Estoy curando Está un tiro, está un tiro, está un tiro Está un tiro, está un tiro Bueno Ven Tengo uno acá abajo Ah, soltando, bájalo Metí mucho capa No, me iba a matar con desafío Guau, aquí Déjense en aquí ¿Cómo carajo lo mataste a Alexi? No, están en... Por donde salen su base a la derecha En las cajitas En las cuatro cajitas Hay dos ahí Pasó uno Hay una arriba Pero no en el techo Si no hay... Su base Hay dos en la izquierda Los cajones No hay full derecha No hay full derecha Yo no escucho a la Alexi Acá veo a uno, acá veo a uno Creo que... Si está arriba, está arriba Arriba en el techo No, 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 ahí Puede seguir ahí En su base Está arriba, está arriba Están acomodados arriba, creo Está pasando a la izquierda Está a la izquierda Está pasando a fuera izquierda Está en el camión Ha ido acá arriba Si quieren, rushan ahí Porque hay uno a fuera izquierda No, el Johan... El Johan trancó, el Johan trancó No, cerraron Sí, porque si... Rompe, rompe Bajaron, bajaron, bajaron acá Están a la izquierda Están a la izquierda Bajaron Tres, tres, tres Están a la izquierda 121 Mira acá a la izquierda Mira acá a la izquierda ¿A dónde tiró? No, Johan, ¿qué hiciste? Uy, bájalo, bájalo, bájalo Comí de todos los tiros de la MAC 150, 150 de izquierda Al de nuevo Lo curó, lo curó, a la izquierda Lo curó, lo curó, a la izquierda El 70 ese me marcó un tránsito Lo cerré acá No, cerré acá A la izquierda Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Noo Tring, tring, relax 150 Buena Está acá a la izquierda El otro está... Está acá conmigo, está acá conmigo Ay... Mp5 Es la mierda, Mp5 No voy a curar contigo Double kill La voy a ir re rápido con los flancos No sé cómo hacer Bueno Es inteligente la Lex Oye, oye, oye Está nervioso, está nervioso No, vente Bueno, oye, estaba nervioso Pero la MAC-7 Le siguió todo el pecho 161 150 Pasó, no Ya avanzo, ya avanzo Lo curó, lo curó Ah, me vi 150 Está ni en la izquierda Tienen paso, tienen paso ustedes Sí, acá no están Creo que avanzó una izquierda Sí, tengo una a mi derecha Vale, ganamos la casa Está ni en la base, mira Sí, hay una izquierda, ojo Bessy No, el Johan me robó acá 161 Sí, me sacó Me sacó el chaleco Hay una yo que no sé Me sacó el chaleco Hay una, atrás el granero Atrás el granero está Sí, 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 sí Se me sacó el chaleco Ah, encima no me puedo tirar porque No, 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 porque hay uno en garage Te va a matar ese No hay nadie arriba, ¿no? Arriba del garage Está el Johan Ah, no, no sé Está arriba Se va avanzó, se va avanzó, bolú No, se cae Eh, a mí me van a... 150 o no Ahí atrás, atrás el rusio Atrás tuyo, atrás tuyo Ahí uno Mi hay 150 No tengo más buen skin Está izquierda Toma, ahí abajo Toma, Nico Está izquierda Sí, sí El árbol Tiro, boluini 150 No No, para que ir a curarle Neck, está en el lado acá 120, 120 Vaso, activazo No, no, no Este es tiroso Este es tiroso Tiene Tiene Tirosos Solo cuero al Alexi Ah, le pedimos Lech Bajo no Vale Si no, no salto Va, salto Pero tengo que cuidar No Se apareó el rusio Sí, 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 sí Pasame Tienen paz Creo que le están bruciando Creo que le están bruciando 120 de escalera, 120 de escalera, 70, tome un tiro, tome un tiro Que vengan para acá, que vengan para acá 150, 150 acá Ahí abajo, ahí abajo 120 abajo, 120 abajo Se está lleno, se está lleno No, como me bajó, le va a bajar, si ¡Mucho, caño, caño! Mántale abajo Rematen, rematen si pueden Mántale abajo Mántale abajo Tiene uno arriba, está un tiro Ay, le rozó la cara Está un tiro, boludo Lo quería matar con esa actividad Ese es mi mejor de 3 Uy, lo bajé Bueno, bueno Pobrecito, pobrecito Ahí bajaron otro, bajaron otro Eh, se están regalando ¿Qué onda? Es para que lo mates el... El Alexis ¿Qué pasa? ¿Tiene paso? Hay, hay otro que está en la... Ahí es la base donde mataron ¿Lo pararon? Está 20, está 20 Pero yo tengo capa Está el otro en la amarilla, creo La amarilla, estoy yo, paseo Ahí tenés paso Sí, están abajo, están abajo ¿Tiene paso? Sí Hay uno ahí donde mataste al primero No, 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 no 150 más o menos No sé qué ¿Qué te pensás que no tienes que salir de atrás? ¡Ah, el último acá! Desactivo y me dé la kill Sí, y luego lo voy a robar No, 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 pelotudo No, 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 no Lo fui a robar, hijo de puta No te da No te da ¡Está equivocado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Desactiva todo! ¡Ok! ¡Au! ¡Atrás! ¡Tiro! 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 ¡Fuerda! 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 ¡Baja! 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 ¡Todo de arriba! ¡Todo de arriba! ¡Todo de arriba! ¡Boludo! ¿De nada? ¿De qué me está ronando? ¡Pese que la perdíamos! ¡Estoy jugando a rey rato! Están todos campeones Sí, sí, hay una A ba Oh no, o lo Collectez Segue campeando Hay una ahí en las Casitas Los containeres Ah, sí, en la Moneda Es Las casita Hay 250 Puto, digo NOOO, tiene soporte ¡Baja! ¡Tiro! 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 ¡Oh, Dios! ¿Dónde? Acá izquierda Me estoy curando Ahí me mando ¡Para! ¡Qué rato sin negocio! No le dije, no te dije o le dije al Johan Acá, acá entró uno Callate, tío Va, eso no Ah, lo habrá mirar Tanto acá, tanto acá Venga, tenemos Venga, tenemos Es el de la mano A un tiro a veces Dejé a otro tocado No, la puta que te ha tocado ¡Apoño, apoño, apoño! ¡Tiro! ¿Todo se ganó? Sí